la joven se mostró totalmente entusiasmada al compartir una foto de la comida que iba a degustar se trata de un plato cuadrado lleno de pozolillo un alimento que se cocina en el occidente del país el cual preparan con carne maíz chile y a veces vegetales pozolillo y es que ante ello algunos usuarios han comentado que lo hizo con la intención de seguir haciendo énfasis en su error y lo arrepentidos que están al respecto a modo de disculpa para sus seguidores sobre todo de méxico aunque otros destacan que todo fue un simple error y es que al respecto mencionan que quieren dar a entender lo arrepentidos que están a modo de disculpa para sus seguidores sobre todo de méxico aunque otros destacan que todo fue un simple error y que en realidad si aman la comida mexicana tal como lo mostró ahora la vocalista del proyecto musical y es que en dicha postal que tendrá una caducidad de 24 horas la joven añadió dos emojis con cara de babiando y escribió por lo que podría tratarse de uno de sus platillos mexicanos favoritos es importante destacar que en una entrevista a través en redes sociales los jóvenes declararon que aman los tacos de canasta un alimento mexicano que se puede encontrar en distintas regiones del país sin embargo ahora que dejaron claro que les encanta el pozole tú qué opinas verdad mentira hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios estar al pendiente de nuestros vídeos express noticias tu canal